Sí, sí, tenemos tendencia en todo el departamento donde tenemos, digamos, muy buen porcentaje de votación, estamos alrededor del 46, 47%, yo entiendo que ese número finalmente va a estar en el 45%, con una gran diferencia sobre los otros dos frentes, y bueno, la alegría también de poder continuar con este camino que hemos trazado de trabajo de cara a las elecciones del 16 de junio, ¿no? Claro, me imagino que con felicidad, con tranquilidad, pero con prudencia, porque faltan las elecciones generales del 16 de junio. Sí, sí, así es, y bueno, hoy también son datos provisorios, vamos teniendo una tendencia, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de todo el departamento, tenemos aproximadamente un, te diría, unas 50 mesas sobre las 265, que van teniendo, diríamos, de alguna manera una tendencia ya de lo que va a hacer todo el departamento, ¿no? Pero bueno, falta mucha carga de datos, de San Carlos Centro aún no tenemos, y de muchas localidades aún hay información que no está cargada en esta información que estamos teniendo provisorios. Claro. Así que somos muy cautos con esto, muy respetuosos, pero bueno, también tenemos la alegría de ver cómo poco a poco se va transformando en una tendencia, ¿no? Según los datos que nosotros tenemos, en Matilde ganó usted, en San Carlos Sud ganó usted, en San Carlos Centro y en San Carlos Norte también habría ganado usted, Santa Clara ganó usted, San Jerónimo del Sao, se nos confirmó Daniel Ríos que ganó usted, Fran ganó usted, entre algunos de los pueblos de esta zona sur del departamento. Está teniendo casi algunos datos que nosotros o no teníamos, o teníamos transversados, San Jerónimo del Sao, la información que nos estaba llegando parcial de alguna de las mesas, no nos estaba dando ganador, y evidentemente que con el cierre y la contabilidad de las últimas mesas, se debe haber revertido esa tendencia, por lo cual siempre somos muy cautos con esto, Freddy. Es muy poco el margen, pero nosotros tenemos que estar arriba usted en San Jerónimo del Sao, por un margen muy chiquito, no así candidatos a gobernador donde habría ganado Bonfatti, sobre Perotti, donde ganó Lifchi, sobre los otros contrincantes del justicialismo. Bueno, tiene que ver con esta forma, Freddy, que nosotros hemos intentado comunicarle a cada uno de los vecinos, y fundamentalmente con el trabajo que hemos desarrollado en todo este tiempo, que tiene que ver con una manera de representación en el departamento, de transformar la representación territorial, y fundamentalmente el desafío de consolidarla. Así que, bueno, hoy tenemos esos datos, tal como vos decís, también tenemos datos en ese sentido que manifestabas de cada una de las otras localidades, y en particular de la ciudad de San Carlos Centro, donde, bueno, agradezco una vez más el acompañamiento, el apoyo, y, digamos, todo lo que tiene que ver con la confianza depositada en mi persona y en mi equipo para la representación en el ámbito del Senado de la provincia. Muy bien. Senador, le agradezco mucho la gentileza de siempre. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Vamos a estar seguramente charlando en la semana cuando tengamos datos mucho más certeros, pero no quiero dejar de agradecer infinitamente el acompañamiento a todos los vecinos, a la amplia mayoría de nuestro departamento, que nos han acompañado en cada una de las comunidades para tener una elección y una performance realmente muy buena, y de la cual me siento muy contento y emocionado, y fundamentalmente con el compromiso de redoblar el esfuerzo para seguir trabajando con tantas ganas que tenemos para trabajar y lograr los objetivos que tenemos todos juntos en este departamento de la colonia. Muy bien.